Para nosotros la Shell es el entorno o la aplicación que hace de intermediaria entre lo que sería el usuario y los recursos del ordenador, y lo que sería el sistema. Entonces, la Shell siempre va a aparecer cuando nos logueamos dentro del sistema con un usuario normal. Entonces, yo me logueo dentro de Ubuntu, y hago login, y cuando abro una terminal, ya tengo una Shell. Esto se llamaría una Shell. Concretamente esta es Bash. Al igual que si yo entrara en el entorno de texto, y yo pongo detrás del login, una vez que yo me logueo, me aparece una Shell. Me arranca una Shell de sistema. La Shell se compone de un prompt de sistema, que es un encabezado, un texto inicial, que normalmente nos ofrece información útil del usuario que está utilizando la Shell, el hotline de la máquina y el director en el que estamos posicionados, y un cursor, que es el que recibe las órdenes. Aquí tenemos la Shell, aquí tenemos el prompt, que sería el nombre del usuario, arroba el nombre de la máquina, el directorio donde estamos ubicados en este momento, y el cursor, ¿vale? Entonces, Shell de Linux existen muchísimas, muchísimas Shells. La más utilizada, nuevamente, es Bash, que es la más famosa, prácticamente utilizada por todas las distribuciones de Linux, pero que sepáis que existen multitud de Shells. Existe BSH, TCH, CSH, ZSH, que también es una Shell que es bastante utilizada, e incorpora algunas características bastante interesantes, ¿vale? Nosotros vamos a centrarnos en la Shell de Bash, y vamos a ver un poquito cómo trabajar con la Shell. Vamos a ver primero un poco lo que es el uso inicial de Bash y lo que serían las variables de entorno. Vamos a intentar comprender un poco lo que es la teoría. Entonces, para usar inicialmente la Shell de Bash, pues como veis, nos vamos aquí al menú y ejecutamos Terminal, ¿vale? Buscamos Terminal y la ejecutamos. Y ya nos aparecería la Terminal. Entonces, con la Shell tenemos diferentes atajos de teclado, ¿vale? Vamos a empezar mostrando un comando básico que se llama el comando PWD. El comando PWD nos devuelve la ubicación donde nosotros nos encontramos en este momento dentro de la estructura de directorios de Linux. En este caso, yo como estoy con el usuario curso, estoy en mi home. Realmente, si recordáis home, pues es el apartado o el directorio que almacenaba, digamos, todos los perfiles de usuarios. En este caso, pues yo estoy en home curso, que es mi usuario curso. Vale, pues si nosotros queremos ir a cualquier directorio, una de las primeras ventajas que tiene la Shell de Bash es que si al acceder a directorios a navegar durante el uso de la terminal, pulsamos la tecla de tabulación, que es la tecla de tabulación en la que está a la izquierda, justamente encima del bloque mayúscula, se autocompletan las palabras. Es decir, yo voy a buscar un comando, por ejemplo, y le doy a la tecla de tabulación y si veis, me ha completado, yo tenía puesto HO y me ha completado una S y una T. Si le vuelvo a dar dos veces, me va a decir todas las ocurrencias que empiezan por HO ST. Que en este caso existen varios comandos. Existe el comando host, el comando host ID, el comando host name y host name CTL. Además de completar comandos, también si estamos navegando por directorios, si le doy a la tecla de tabulador, me autocompleta los campos. Y si hay varios campos, pues dándole dos veces al tabulador, nos muestra diferentes iteraciones que hay con respecto a la palabra que estamos enseñando. Esa sería una de las ventajas de la terminal de Bash. Más cositas. Pues las teclas de cursor arriba y abajo, vamos a hacer un par de comandos, las flechas de cursor hacia arriba y hacia abajo, nos van a navegar a través del historial de comandos que hemos tecleado desde que comenzamos la sesión. Si os fijáis, yo le estoy dando ahora mismo a la tecla abajo y estoy pasando por todos los comandos que he ejecutado de forma anterior. Desde el primero que hemos visto, del install open SSH server, hasta el último. La flecha de arriba y abajo. Después, el cursor derecha e izquierda nos permite navegar sobre lo que hemos escrito. Por ejemplo, aquí, si yo le doy a la izquierda, pues vamos pasando carácter por carácter hasta poder llegar al principio. Esto es muy útil por si a lo mejor escribimos un comando largo y nos hemos equivocado en algún lado, pues con la tecla izquierda-derecha somos capaces de llegar ahí. Si esto va carácter a carácter, si le dejamos pulsado el control izquierda y le vamos dando, lo que nos va a saltar va a ser palabra por palabra. Si le damos a la izquierda y a la derecha, si os fijáis, el cursor me va saltando palabra por palabra. ¿Vale? Y esto es útil para cuando los comandos son muy largos y necesitamos tirar rápido de esto. ¿Qué más cositas? Bueno, nos hemos fijado que realmente nosotros en el historial nos lo podemos mover hacia arriba y hacia abajo. ¿Vale? Pero muchas veces, cuando ya tenemos, digamos, los servidores en explotación, el historial se torna muy grande. Entonces, buscar a lo mejor un comando muy antiguo pues es bastante complicado. Hay un atajo de teclado dentro de Bash Shell que sería con la combinación de teclas Control-R que nos va a permitir una búsqueda inversa de un comando en concreto. Si yo, por ejemplo, pongo el apt, pues automáticamente me va a completar esto. Si tuviera más ocurrencias de esto, si tenemos ya la palabra apt puesta y le volvemos a pulsar Control-R, si os fijáis, me ha salido el comando anterior. Es decir, busca todas las iteraciones, todas las búsquedas del comando que he empezado por apt. Y esto sería Control-R, ponemos la palabra y si seguimos pulsando Control-R, pues iríamos hacia atrás en lo que sería la búsqueda. Y una vez que seleccionamos, una vez que queremos el comando que sea, pues le damos al Enter y ya nos ejecutaría el comando. Esto sería lo que serían los atajos de teclado de lo que sería la terminal. Además de esto, la propia Shell de Bash tiene una serie de comandos que son comandos internos que se utilizan por la propia Shell para el uso del sistema, para tener una serie de ventajas dentro del sistema. Además de esto, también contiene unas variables de entorno dentro del sistema que nos definen parámetros de configuración del propio sistema. Vamos a comenzar por ver las variables de entorno para comprender un poco de qué es lo que estamos hablando. Las variables de entorno se utilizan tanto por la Shell como por otros programas para recuperar datos fundamentales del ordenador o de la sesión para configurar diferentes aplicaciones. ¿La variable de entorno? Hay algunas que son muy importantes. Por ejemplo, la variable Shell es una variable que toma un valor que es el binario, la ruta, a donde está ejecutándose la propia Shell de Bash y define la Shell que estamos utilizando. En este caso, yo estoy utilizando la Shell Bash y el binario se encuentra en barra bin. Si os acordáis, barra bin era el directorio de ejecutables. Bash. ¿Vale? La variable User define el usuario que está actualmente logueado en la Shell. Es decir, nosotros nos logueamos y la variable User va a almacenar mi nombre de usuario. En este caso, va a almacenar curso. Después tenemos la variable Path que es una variable fundamental a la hora de ejecutar los programas en Linux ya que contiene un conjunto de rutas donde el sistema va a buscar lo que son los propios ejecutables. Entonces, para indicar varias rutas dentro del sistema, cada una de ellas se separa por un carácter dos puntos. Cada ruta la ponemos, separamos por dos puntos, ponemos otra ruta, separamos por dos puntos, ponemos otra ruta. ¿Vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo de la variable Path para que comprendamos esto un poquito mejor. ¿Vale? Con el comando echo, el comando echo es un comando interno de bash que nos permite mostrar algo. ¿Vale? Si yo le pongo aquí mostrar algo, pues lo que nos va a hacer es que nos va a repetir lo que hemos puesto. ¿Qué es lo que pasa? Que para nosotros ver las variables en un sistema Linux, si le ponemos el signo dólar delante del nombre de la variable, vamos a poder ver el contenido de la variable con el comando echo. ¿Vale? Entonces, nosotros ponemos echo dólar y path en mayúsculas porque otra de las características del INU es que es sensible a mayúsculas y minúsculas y es muy importante tener en cuenta esto porque no es lo mismo path en minúsculas que path en mayúsculas. ¿Vale? Entonces, vamos a ver el contenido de dólar path. Dólar path pues va a tener un directorio que se va a llamar usr local bin, la separación de dos puntos, como ya hemos dicho, son para poner varios directorios. usr local bin, también tenemos otra separación, usr sbin, usr bin, sbin, bin, usr games y usr local games. Esto se compondría el path de ejecutable. ¿Esto qué nos va a permitir? Este path que yo lo que tengo en el directorio, por ejemplo, lo que tengo en el directorio bin, pues lo voy a poder ejecutar sin necesidad de irme a ese directorio. ¿Vale? Porque lo tengo almacenado en el path. Y esto tiene que ver un poco con la filosofía de linux de cómo ejecutar binarios o ejecutables dentro de linux. En el caso de que un ejecutable en linux no esté dentro, el fichero no esté dentro de uno de los directorios que está introducido en $path, nosotros no vamos a poder ejecutarlo a no ser que le indiquemos al sistema la ruta completa desde el director de raíz al binario en cuestión o al ejecutable en cuestión. En el caso de que lo tengamos metido en el path entonces no nos haría falta eso sino que directamente podríamos ejecutar la aplicación. ¿Vale? Entonces el directorio path o sea la variable de entorno path es súper importante a la hora de poder ejecutar los binarios y los programas en linux. Después tenemos otra variable de entorno que es pwd que si os habéis fijado antes yo he ejecutado un comando que se llama pwd que lo que me da es donde estoy ubicado en este momento. ¿Vale? Pues básicamente el comando pwd consulta esta variable para saberlo. La variable lo que almacena es en el directorio en el que estamos posicionados en todo momento. Entonces esta variable pues sabe va a tener almacenado donde estamos ubicados y el comando pwd o incluso o incluso la propia la propia el propio prom de sistema por ejemplo si yo me pongo aquí si os fijáis el prom me ha cambiado yo estaba en curso Ubuntu con una virgulilla y ahora estoy en barra bar ¿vale? Este barra bar también se nutre de la variable de entorno $pwd para poder mostrar donde estamos ubicados en este momento. después variable lang pues lo que almacena es el código de lenguaje y la codificación de caracteres que estamos utilizando ¿vale? muchas veces pues hay muchos problemas con el tema del lenguaje en este caso pues lo que tenemos es la codificación de caracteres y el lenguaje que estamos utilizando en este momento para la sesión lenguaje español y la codificación de caracteres UTF-8 La variable home lo que almacena evidentemente como su propio nos indica es el home del usuario en el que estamos logrando en la shell en este caso pues evidentemente yo voy a tener home curso ¿vale? Entonces como si os fijáis son variables de entorno que son variables que almacenan cosas que son fundamentales para poder usarlo luego Linux en sus aplicaciones ¿vale? Vale pues una vez que hemos visto las variables de entorno vamos a ver los comandos internos ¿vale? Los comandos internos de la shell tienen una particularidad que es que no generan un identificador de proceso o PID adicional sino que utilizan el de la propia shell Esto ahora mismo lo voy a dejar un poquito aparcado simplemente quiero que os quedéis con que estos comandos no generan un PID un ID de proceso nuevo solamente me quiero que me quede con eso porque ya veremos después la gestión de proceso qué es lo que significa el PID lo que es el famoso ID de proceso ¿vale? Bueno comandos internos interesantes pues el comando alias por ejemplo el comando alias lo que hace es que crea un nombre alternativo o un alias para un comando Esto nuevamente pues bastante útil para la entrada de comandos comandos que se utilizan mucho y que tienen argumentos pues si queremos simplificar un poco pues los alias nos ayudan a eso ¿vale? Por ejemplo aquí hay un alias del comando rm que nosotros lo que estamos haciendo aquí es decirle que cuando ejecutemos el comando rm realmente estamos ejecutando rm-i rm-i es el comando que se utiliza para borrar ficheros y directorios y el-i es una nos permite que nos pide una confirmación antes de realizar una acción entonces el rm-i nos asegura que nunca va a borrar un fichero sin antes consultarnos ¿vale? Después tenemos otros comandos como el ls pues el ls pues como tiene diversas opciones nosotros podemos decir si ejecutamos ls pues vemos que ya tiene esto ya tiene alias ¿vale? Con el comando alias si no escribimos nada nos va a mostrar todos los alias que tenemos por defecto en el sistema ¿vale? En el caso de Ubuntu existen muchos alias porque se configura digamos que el sistema está configurado para eso para tener varios alias ¿vale? Entonces pues lo tenemos aquí si os fijáis el ls tiene ls menos menos color auto y esto lo que nos va a hacer es que nos va a pintar con colores los que son los directorios en color azul los directorios en color verde los accesos directos etc. ¿vale? Nos va a pintar un poquito de colores Entonces alias lo que nos permite realmente es eso es coger un binario y y darle digamos una simplicidad a un comando complejo Después tenemos el comando exec que el comando exec lo que hace es que se realiza la ejecución de un programa especificado nosotros ponemos exec y un binario y la aplicación nos lo ejecuta Sería una tontería decirlo así pero además el exec tiene una particularidad algo que es muy importante de saber que cuando que cuando se ejecuta no crea un nuevo proceso y que cuando finaliza la ejecución del programa se finaliza también el proceso suyo entonces nosotros hemos dicho que la shell tiene comandos internos que nos generan un PID adicional entonces la shell en sí tiene un PID un ID de proceso cuando nosotros ejecutamos exec al final de la ejecución de lo que hayamos querido hemos dicho que el programa también finaliza su PID pero como el PID es el mismo que el de la shell lo que haría es que finalizaría la sesión en consola si yo hago aquí un exec ls el resultado va a ser que como yo voy a ejecutar el exec aquí me va a cerrar la terminal así ¿vale? ¿por qué? porque como ha finalizado el exec también ha finalizado la sesión en consola esto es útil por ejemplo para aplicaciones que te digo yo cuando queremos hacer un backup una copia de seguridad del sistema y no queremos que esté la terminal abierta y a lo mejor es un trabajo tedioso que dura horas pues nosotros ponemos el exec lo dejamos ahí un ratito y cuando termine el exec termina la sesión de consola y cerraría la consola ¿vale? entonces por eso está pensado este comando así después echo el comando echo como ya hemos visto repite un texto o muestra el contenido de una variable que se introduce como argumento ¿vale? el ejemplo tonto es echo prueba y el ejemplo pues para visualizar las variables de entorno o variables con el dólar siempre delante ¿vale? para poder visualizar una variable el comando env sin argumentos pues lo que nos muestra digamos serían todas las variables de entorno que tenemos en el sistema linux ¿vale? si ejecutamos el comando env nos va a mostrar muchas más variables de entorno que tenemos en el sistema que son bastante interesantes algunas para poder ver y también algunas son bastante útiles cuando ya estamos cuando estamos metidos en faena de administración y eso pues suelen ser bastante útiles ¿vale? en el tema de se puede ejecutar solamente env a secas o se puede ejecutar con un argumento que lo que hace es que cambiaría el valor de una variable de entorno en la ejecución de una aplicación si yo por ejemplo le cambio ¿qué te digo yo? le voy a cambiar un momentito bueno es que hay que hacerlo de otra forma bueno no lo voy a poder mostrar porque tiene que ser con un script para poder para poder tirar esta esta funcionalidad cuando nosotros ejecutamos una aplicación si le ponemos el em el em por delante lo que le estamos cambiando es una variable de entorno a la ejecutable en cuestión ¿vale? vamos a quedarnos con eso porque tampoco son cosas un poquito más complejas un poquito más complicadas y tampoco nos hace falta de saberlo ¿vale? después el comando export lo que nos permite definir es una variable de entorno de tipo global ¿vale? export lo que nos haría sería crearnos una variable de entorno yo por ejemplo voy a crear una variable de entorno que se llama export hola y el contenido que vamos a tener es hola alumnos así y ya si yo le hago un eco a doblar hola pues lo que vamos a tener es el texto que yo he puesto hola alumnos ¿vale? entonces esto lo que crearía sería una variable de tipo global ¿vale? con un contenido que podríamos utilizarlo luego para cualquier otra cosa ¿vale? el comando pwd como ya hemos visto antes pues muestra el directorio de trabajo actual el comando set muestra también una serie de variables de entorno de sistema y además las funciones concretas que utiliza el sistema para diferentes trabajos a nivel interno ¿vale? entonces en la parte inicial en la parte inicial pues vamos a tener todo lo que serían las diversas variables de entorno que no se ven en el comando end ¿vale? mostraré un poquito más información de las variables de entorno y después por último el comando unset que lo que hace es que elimina una variable que nosotros hayamos puesto en la sesión en este caso si ponemos unset hola y después hacemos un eco a hola pues ya no tendríamos la información que hemos visto antes ¿vale? esto sería un poco lo que serían los comandos internos y las variables de entorno de lo que sería la shame la situación la situación y las variables ahrsegada